Bum, 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 ahora sí que soy feliz sin ti Oye Pepín, Pepín, Pepín Señor Gantel, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú Pepín? ¿Qué tú estás haciendo papá? Cuéntame, ¿qué te estás inventando? Pues señor Gantel, usted sabe, buscándomela, como usted dice, buscándome el Washington Oye, ¿y se puede saber cómo es que te estás buscando el Washington? Pues estoy vendiendo aquí, mire, el nuevo Bacchon Cleaner, lo nuevo, el Chupató, porque este, mire Chupató, por solo $19.99, usted recibe el Bacchon Cleaner Chupató, pero eso no es todo, también señor Gantel Usted recibe, mire, el cuchillo Cahuepelo, que esto corta y se espeta bien hondo Pero eso no es todo, también recibe, mire El disco, el único, de Jobertito Vigoró Ay, si te coge Robert Pero eso no es todo, además del Bacchon, cuchillo Cahuepelo, el disco Jobertito Recibe completamente gratis los panties de lata Como está la cosa, usted nunca sabe cuándo le pueden coger algo que es suyo, señor Gantel Oye, está bueno eso fuerte, ese combo está bien, bien bueno ¿Quiere algo? No, 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 ahora no, ahora de verdad no me interesa Gracias por nada Me voy, que voy a seguir vendiendo Pues brega, brega por ahí, suerte, ¿ah? Buenas Bueno, mira que yo estoy vendiendo unos productos, a ver si te le interesan Bueno, yo no soy la dueña, pero pase Bueno, y dígame ¿Qué es lo que usted está vendiendo? Pues mire, estoy vendiendo el Bacchon Cleaner Chupató El Chupató por solo $19.99 Pero con la compra del Chupató, usted recibe, mire, completamente gratis Mire, el cuchillo Cahuepelo Que esto se entieja hasta el mazo de pelo Además, eso no es todo por $19.99, mire El Chupató, cuchillo Cahuepelo Y también esta canción, mire El disco de Jobertito Vigoró Pero eso no es todo Además del Cuchillo Cahuepelo El disco de Jobertito Vigoró, mire Usted también recibe Los panties de natas Como están las cosas, mire Usted nunca sabe Cuanto le traten de ¡Ja, ja, ja, ja! Dígame, dígame, dígame Mire, pues eso también lo puedo ¿Me interesa? Yo no soy la dueña de la casa Ah, pues está bien grasa No, no, pero mire, no sepa ¡Ah, ya! Porque usted sabe qué es lo que pasa Que el vacuum cleaner de aquí se dañó hace dos semanas ¡Ajá! Y la dueña es una maceta Que todavía no me ha comprado otro Ah, pues entonces a usted le conviene ¿Le interesa? El Chupató, $19.99 con todo lo que le dije Ay, sí me interesa, pero mire Y ese vacuum cleaner Chupa bien ¡Señor Vigoró! ¡Qué ojo! Pepín, por favor, dale una demostración Para que ella vea que chupa bien Está bien, señor Gatte Está bien, ya entendi Pero mire Vamos entonces rápidamente A darle una demostración ¿Cómo verá el Chupató? Ay, sí, qué chévere Miren, lo bueno de este Chupató Es que usted lo ve chiquito Pero tiene la fuerza De cuatro vacuum cleaner juntos Ay, qué chévere Así es que a mí me gusta Chiquito y juguetón No grande y bobolón Miren cómo funciona, miren ¿Qué? ¿Qué? ¡Las dos, no ves a ti para el Chupató! ¿Cómo se la chupató? ¿Quién? ¡Era que bajarle la mano a tiempo! ¡Tiene tanto poder que quede! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mire, Peñones! ¡Pendones, mira, pues, sin querer! ¡Ay, mire, sos del juez! Ay, mire No te preocupes Un accidente pasa ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Qué bonito! ¡La dueña de la casa! Pero la dueña cae Pero es que falta de respeto en mi edad Y en mi propia casa Mire, déjeme explicarle ¡Sí, sí, explícale, explícale! Ustedes no me tienen que explicar nada Es que se ve claramente Ustedes tienen un party Y no me han invitado Oye, papá, mira No hay break No te salva a nadie Eso es un trío, papi Brega con eso, ¿ok? ¿Un trío? ¡Ah! ¡Ay, Pepín! ¡Pepín! No era ese el trío al que yo me refería Pero ni modo ¡Ay, Pepín! ¡Ay, Pepín! ¡Ay, Pepín! ¡Ay, Pepín!